Una historia de usuario es Recoge una funcionalidad Digamos que idealmente es una funcionalidad También hay muchas veces que en la historia de usuario Las utilizamos para recoger no funcionalidades Pero normalmente son funcionalidades Pero no es una especificación de requisitos software Es decir, para los que conozcáis cosas como la IQ830 o similar Que son especificaciones muy detalladas de requisitos Una historia de usuario recoge lo que sería un requisito Pero de una manera muy breve Cuyo objetivo no es especificar al máximo todos los detalles Sino hacernos recordar y tener en mente Qué es lo que esperamos que se vaya a desarrollar En cada uno de los prototipos del proyecto Fijaos que normalmente una historia de usuario Tiene un esquema como este que se estoy poniendo aquí Pone el título, el título de historia de usuario Y un esquema como este Que dice como rol, o sea, como cliente, como usuario Como persona que va a gestionar el producto Cuando esté en producción, etcétera Quiero hacer la funcionalidad que espero Con el objetivo de lo que espero de beneficio A la hora que esté implementado Aquí os he puesto un ejemplo Y esto es un ejemplo que dice Como bibliotecario, que sería el rol Yo quiero ser capaz de buscar libros por año Y fecha de publicación, ¿vale? Podéis entender que esto, para implementarlo Necesito mucha más información Por lo que el objetivo de una historia de usuario No es contener toda y cada una de la información necesaria Para implementar esto Porque si hiciésemos eso Tendríamos una especificación de requisitos software Nuestro objetivo aquí Es fomentar y recordar lo que yo quiero que se haga ¿Vale? De hecho hablamos siempre De que, bueno, la historia de usuario Representa una funcionalidad Que no tiene y contiene todo lo que hay que codificar O no todo lo que hay que hacer Eso serán las tareas Y que será algo que aporte valor al usuario No son especificaciones de requisitos Como os decía La idea es que sean pequeñas Que sean memorizables Que puedan ser desarrolladas Por un par de programadores Un par de personas Que las escribo normalmente en posits o tarjetas Y es típico que habéis visto las fotos Habréis visto imágenes Que no os habréis visto equipos En el cual hay un montón de posits Que normalmente recogen las historias de usuario Y el objetivo de hacerlo en posits Es que yo me acostumbre Y además me obligue A no extenderme en el texto A la hora de hacer la historia de usuario De hecho, como os comentaba No solo en la historia de usuario La historia de usuario La tarjeta como tal Que estábamos comentando Solo es parte de la historia de usuario Es lo que me hace Que yo la pueda gestionar La pueda mover La pueda priorizar una antes que otra Me hace que yo Recuerde lo que tengo que hacer Me hace y me ayuda A que yo pueda Hablar e interactuar Con aquel que sí sabe Lo que hay que hacer Que es el usuario Que es el cliente De hecho, como os ponía aquí Hablamos que una historia de usuario Es aparte de la tarjeta Esa es la regla de las tres C's Es la tarjeta O el medio físico Más La conversación que provoca La historia de usuario Lo que nos hace hablar sobre ella Más la confirmación Que viene a ser las pruebas Y la verificación Que conlleva la historia de usuario Por tanto, deberíamos decir Que la historia de usuario Como elemento Más cercano A lo que sería Un requisito Una especificación De requisitos tradicional Con la lejanía Y las connotaciones que tiene No es solo el medio físico No es solo el post-it Sino que hay elementos No físicos Como os decía aquí La conversación La confirmación Lo que nos da Para interactuar Y comunicarnos O hablar a la raíz De ese requisito ¿Qué es lo que se está haciendo? No es solo el post-it 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 Gracias por ver el video.